¿Qué es la segunda condición de equilibrio? Muy buenas tardes jóvenes. La clase de física para el día de hoy está relacionada con la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio tiene que ver con el equilibrio rotacional. Voy a ponerlo aquí. Tiene que ver con el equilibrio rotacional. La segunda condición de equilibrio tiene que ver con el equilibrio rotacional. Muy bien, en el equilibrio rotacional debemos considerar que existe equilibrio rotacional cuando la sumatoria de todas las torcas es cero. La sumatoria de todas las torcas, el símbolo significa torca o torque o momento de fuerza. También se simboliza por una L. Miren, cuando esto es cero, entonces se dice que hay equilibrio rotacional. Muy bien, tenemos entonces que la torca, la torca, la torca es igual a la fuerza por el brazo de palanca. O L, vamos a usar L, es igual a la fuerza por el brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Es la distancia desde el eje de rotación hasta la directriz. Veamos inmediatamente cómo es este asunto. Esto se ve mejor en la ilustración que sigue. Ahora, la torca puede ser positiva o puede ser negativa. Miren pantalla. Tienes una palanca, una barra, y está el origen, donde está la O. Entonces, tú tienes una fuerza allí. Observa la fuerza F, que baja por O. La fuerza F, que está un poquito inclinada hacia la izquierda, pero pasa por O. La fuerza F está dirigida hacia abajo, inclinada, pero pasa por O. Observa la derecha. Tienes una fuerza horizontal que pasa por O. ¿Te estás dando cuenta? Apunta hacia la izquierda. Y tienes una fuerza hacia la derecha. Observa la. Está a la izquierda. Y está horizontalmente pasando por O. Bueno, esa fuerza, esas cinco fuerzas, hay tres en el centro y dos a los lados, esas fuerzas no hacen torca. ¿Estamos? La torca realizada por esa fuerza, la torca es igual a cero. Siempre que pasa por el eje de rotación, eso es cero. El cuerpo no rota. ¿Sí? Ahora bien, observa nuevamente la figura. Y mira, observa la figura. Mírala bien. Y tú tienes la fuerza 1. Y tú tienes la fuerza 1. Observa. Si tú alas. El eje de rotación está en el centro. Si tú alas, ¿cómo va a rotar? ¿Cómo rota? Rota en sentido antihorario, ¿verdad? Sentido antihorario. Si tú lo alas. Mira cómo gira. Sentido antihorario. La fuerza F4. Observa. ¿Sí? Tú la empuja. La empuja. ¿Cómo va a girar? Sentido antihorario. Si tú la alas en F5, también va a girar en sentido antihorario. Y si tú empuja en F8, ¿sí? La F8, observa que también gira en sentido antihorario. De manera que la fuerza F1, F4, F5 y F8 producen una torca positiva. ¿Sí? Aquí tenemos. La torca, la torca es positiva. ¿Cuándo es positiva? Bueno, cuando el giro, el giro es antihorario. Giro antihorario. Ahora, observa las fuerzas. Nuevamente en pantalla. Observa la fuerza F2. Mírala. Si tú empuja, va a hacer que gire en sentido horario. F3, también. Si lo alas, va a hacer que gire en sentido horario. F6, observa. Si empujas a F6, gira también en sentido horario. Y la F7, si la alas, también gira en sentido horario. De manera que estas torcas, cuando el giro, cuando el giro, es en sentido horario. Recuérdate, el giro, giro. Cuando el giro, en el sentido horario, entonces la torca es negativa. Repito, si pasa por el eje de rotación, la fuerza, no hay torca, es cero. Si el giro que produce la fuerza es antihorario, la torca es positiva. Y si el giro que produce la fuerza es en el sentido horario, entonces la torca es negativa. Basado en eso, vamos a resolver los siguientes problemas. Vamos a mirar. Observa, tenemos en pantalla una palanca. Está a la izquierda. Tienes que mirar. Está a la izquierda. ¿Verdad? Tenemos esa palanca. Está a la izquierda. Aquí tenemos la palanca. Acá tenemos el eje de rotación O. ¿Ya? Y estás aplicando una fuerza. Mira que la fuerza que estás aplicando es esta. Esa fuerza vale 125 libras. ¿Sí? O sea, real ahí. Y el ángulo que estás formando con la palanca es este que está aquí. Veinte grados. ¿Ya? Ok, vamos a mirar. Entonces tenemos F. Perdón. Tenemos, vamos a llamar L. El momento. ¿Sí? ¿Es igual a qué? Es igual a la fuerza por R. Por definición. Ahora bien, ¿será positivo o negativo? Si este es el eje de rotación y yo hablo aquí, ¿cómo va a girar? ¿Cómo va a girar? ¿Cómo va a girar? En el sentido antihorario. Así que la torca es positiva. Entonces, ya sé que la torca es positiva. Pongo 125 libras. Ahora falta R. ¿Qué es R? Ah, R es, tiene que trazar la directriz. Y entonces trazas la perpendicular. La perpendicular. R, brazo de palanca, es la perpendicular. Desde el eje de rotación, aquí, perpendicular, mira, aquí están los 90 grados. Desde el eje de rotación hasta la directriz de la fuerza, la línea. Entonces, el valor de R, esto es R, esto es R, ¿ya? Pero el valor que a ti te están dando es este, ¿ve? 40 centímetros. Que es la longitud esta. Ahora bien, R es el lado opuesto. Y esta es hipotenusa. De manera que R sobre 40 centímetros, que es punto 40 metros, es igual a qué? Lado opuesto, seguro de rotación, es el seno de 20 grados. De manera que R, despeja R, R, ¿a qué es igual? R es igual a 0,40 metros por el seno de 20 grados. Aquí lo tienes. Resuelve esto y te da que el momento, ¿verdad? El momento es igual, ¿verdad? ¿Lo estás observando? ¿Lo estás observando? ¿Sí? Eso es igual a 17,1 metros por kilopondio. Discúlpame, aquí la fuerza te la están dando en kilopondio. Así es que esto es kilopondio. Aquí, kilopondio. Entonces, ya, observa ahora la que está a la derecha. Ahora mira a la derecha, ¿sí? Esta es la número uno. Ahora mira a la derecha la palanca. Creo que es sencillo, ¿verdad? Mira, tienes esta palanca, así. Esta es la palanca. Ahora la fuerza es esta, 140 grados. La fuerza vale 125 libras. 125 libras. Bueno, ahí lo tienes en kilopondio. Eso no importa. Aquí vamos a ponerlo en kilopondio, aunque ya está en libras. Entonces, tenemos que esto es 40 centímetros. Y esto, ¿verdad? Aquí está el eje de rotación. Ok. Si yo, este es el eje de rotación. Hago la palanca aquí. Le aplico una fuerza así, le empujo así. ¿Cómo va a rotar? En sentido horario, ¿verdad? Quiere decir que la torca es negativa. Esto era A. Ahora vamos a la parte B. Ahora la torca es negativa. ¿Verdad? La torca es negativa. Nuevamente, FR. La torca es negativa porque el giro, cuidado, el giro es lo que dice ese positivo de negativa. Así que esto es negativo. Pones el valor de la fuerza, que son 125 kilopondios. Y ahora R. Observa, mucho cuidado. Observa. Debo de alargar la... Eso se llama directriz. La línea que está sobre la fuerza. Y ahora trazo la perpendicular. Observa. Desde el eje de rotación, aquí está. hasta la directriz de la fuerza. Tiene forma 90 grados. Toda esa distancia de aquí a aquí. Ese es R. El brazo. Entonces este es lado opuesto sobre hipotenusa. Pero ese es el ángulo ¿cuál? Este ángulo que está aquí. Mucho cuidado. 140. Esto vale 40 grados. ¿Sí? Así que R es igual a qué? A 40 centímetros por el seno de 40. Esto es igual, ¿verdad? A 0,40 por el seno de 40 grados. Y ahí te está dando que la torca ahora es menos 32,1 metros por kilopondio. Tú dices, profesor, ¿por qué se invierte? Para no confundir con un tema que verás más adelante, que se llama estar abajo. ¿Sí? Muy bien, metros por kilopondio. Ahí tienes el primer problema. Ahora vamos a ver otro. Mira este. Tienes una palanca. Tienes una palanca ahí. ¿Verdad? Vamos a mirar este. Tienes una palanca. La palanca, ¿verdad? La barra. Es una palanca realmente. La barra tiene una longitud de un metro. Y le estás aplicando unas fuerzas. En A, observala. En B hacia arriba, en A hacia abajo, en B hacia arriba. Y en C hacia abajo. Tiene un metro de longitud. La primera pregunta es, la fuerza resultante. Observa en pantalla. La fuerza resultante. Bueno, tiene que sumar la fuerza. Ahí tiene 3, está hacia abajo. ¿Lo estás viendo? Menos 3, negativo. 2 está hacia arriba, positivo. Y 4 está hacia abajo, negativo. Menos 3, más 2, menos 4. Eso te da menos 5 kilopondio. Esa es la resultante. Está hacia abajo. La parte B. La equilibrante. La equilibrante siempre, acuérdate de los vectores. Es contraria. Es opuesta a la resultante. Así que si la resultante es menos 5 kilopondio, la equilibrante es 5 kilopondio. ¿Clarito? Muy bien. Entonces ahora vamos a la parte C. La torca respecto a los ejes A, B, C. Vamos a la torca respecto a A. Ahí lo tiene en pantalla. Mira, torca respecto a A. El eje de rotación es A. Entonces tiene, ¿verdad? Que la A es 0 porque la fuerza de 3 kilopondios pasa por ahí. Así que la distancia de ahí, ahí mismo, es 0. ¿No? 0 metros y 3 kilopondios. Ahora bien. La fuerza B. Observa que el eje de rotación está en A. Si le aplico la fuerza B, rota en sentido antihorario. Así que es positivo. Observa. Y la distancia de esa fuerza de 2 kilopondios al eje A es de 0.6. ¿Lo estás observando? Y lo multiplica por la fuerza que es de 2 kilopondios. Ahora vamos a la fuerza C. La fuerza C. El eje de rotación es A. La hace girar en sentido horario. Así que eso es negativo. Y la distancia que hay de la fuerza C al eje A es de 1 metro. Y la fuerza es de 4 kilopondios. Bueno, hace eso. 0 por 3, 0. 0,6 por 2, 1,2. Y 1 por 4 es menos 4. Cuando haces eso, te da menos 2,8 metros por kilopondios. Vamos ahora si el eje fuera B. El eje está en B ahora. Empiezo con la fuerza A. El eje está en B. ¿Cómo lo hace rotar? Si lo hago así, rotaría en sentido antihorario. Así que es positivo. Y la distancia que hay, ¿verdad? La fuerza de la fuerza de 3 al eje B son, son, ¿cuántos? 0,6 metros. ¿Sí? Por el valor de la fuerza que es 3 kilopondios. ¿Sí? Así que 0,6 por 3. Ahora la fuerza de 2 kilopondios pasa por el eje B. Así que ese es 0 metro por 2 kilopondios. Ahora la fuerza C, el eje está en B. Si lo halo, ¿verdad? El eje está en B, mira, el eje B. Entonces si lo halo, lo halo en C, me va a girar en sentido horario. Así que es negativo. ¿Lo estás viendo? Estamos en la suma de todas maneras de las torcas en B. Y la distancia que hay de C a B, observa, pantalla, es 0,4 metros. Por la fuerza, 4 kilopondios. Cuando haces eso, 0,6 por 3, 1,8. 0 por 2, 0. Menos 0,4 por 4, 1,6. Y eso te da 0,2 metros por kilo. 3 kilopondios. Con respecto a C, nuevamente empezamos con A. La distancia de A a C es de 1 metro. Ahora la torca como es positiva o negativa. Si el eje está en C, rotaría en sentido antihorario. Así que 1 metro por 3 kilopondios. La fuerza B, la fuerza que está en B, el eje está en C, lo haría rotar en sentido horario. Así que es negativo. ¿Lo estás viendo? Y la distancia que hay de B a C es de 0,4. Y la fuerza, 2 kilopondios. Y ahora la C. ¿Sí? Ahí R es 0, porque está pasando por el eje de rotación que es C. Y la fuerza es 4 kilopondios. Hay fuerza, pero no hay rotación. ¿Sí? Cuando haces la operación, eso te da 2,2 metros por kilo pondio. ¿Correcto? Vamos a la siguiente. Ahora tenemos este bonito problema. ¿Ya? Tenemos ahí que calcules la torca resultante en esa palanca. ¿Ya? Con respecto al eje de rotación, ahora es B. El eje de rotación es B. Lo voy a hacer porque es importante que tú mires algunas consideraciones aquí. Esta es la palanca. La tienes así. ¿Ya? Esta es la palanca. Aquí hay una fuerza de 70 newton. 70 newton. El ángulo este es de 60 grados. Aquí tienes una fuerza así que está formando 40 grados. Y es de 20 newton. 20 newton. Es F3. Y entonces tiene esta fuerza que está, la fuerza aquí. Esto es 30 grados. Y la fuerza vale 60 newton. Muy bien. Esta distancia es de 3 metros. Y esta distancia es de 2 metros. Quiero hallar la torca resultante aquí, ¿ve? Debido a, al punto, en el punto B. Es el eje de rotación. Bien. Entonces empezamos, ¿verdad? La sumatoria de las torcas respecto a B. ¿Ya? Sumatoria de las torcas respecto a B. ¿Sí? Ahí estoy bien. Bien. Esta fuerza pasa por el eje. Así que eso es 0. 0 metro. Y la fuerza es de 60 newton. ¿Sí? Pasa por el eje de rotación. No va a producir. Ahora mira esta. Mira esta. ¿Sí? Observa esta fuerza, la de 20 newton. Si este es el eje de rotación. Y yo la empujo. ¿Cómo lo vas a girar? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a girar? Este es el eje de rotación. Y yo lo empujo así como gira. Gira en sentido, ¿verdad? Lo hago aquí. Este es el eje de rotación. Miralo aquí. Mira, va a girar así, ¿verdad? Sentido horario. Antiorario. Ese es que es positiva. La fuerza vale 20 newton. Ahora necesito el brazo de palanca. El brazo de palanca, acuérdate que es, estiras esta. ¿Verdad? La sigue la línea esta. Y ahora, la perpendicular. Desde el eje hasta aquí. Observa, ¿ves? Esta. Este es el brazo de palanca de esa. Este es R. ¿Sí? Ese es R. Ahora bien. Observa que este ángulo es exactamente igual a este. ¿Sí? Así que el brazo de palanca es R, lado opuesto sobre hipotenusa. R sobre 3, seno de 40. Así que esto es igual a 3 metros por el seno de 40 grados. ¿Lo está observando? Mírala en pantalla ahí abajo. Ahora vamos a la fuerza esta. Esta fuerza. Mira. Esta fuerza que está aquí. ¿Verdad? Si este es el eje. Y yo empujo así. ¿Cómo va a girar? Va a girar así, ¿eh? Este es el eje. Y yo hablo aquí así. ¿Cómo va a girar? En sentido horario. Así que eso es negativo. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza? 70 newton. Vale, profesor. 70 newton. Ahora vamos a ir al eje de rotación. ¿Sí? El eje de rotación. Voy a borrar para que no te vayas a enredar. Voy a borrar esto, ¿ah? Borro esto que está aquí. Para que no te enredes. ¿Sí? Ahora vamos a trazar la directriz. Alargo esto, ¿verdad? Lo alargo. ¿Sí? Y la directriz, esa es la directriz. Y el brazo de palanca es este. O sea, este es R. Pero no lo ves bien ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Mira, ¿eh? Saz. Lo desplazas acá. Ese es exactamente este, ¿ves? Míralo ahí, ¿ves? Ese es R. ¿Te estás dando cuenta? Pero R, lado opuesto, sobre hipotenusa, es el seno de 60. R sobre 2 metros es el seno de 60. Así que esto aquí es lo mismo que acá es 2 metros por el seno de 60 grados. Y cuando tú reemplazas esos valores, esto recuerda que se hace con la calculadora. Cuando tú haces esto, el resultado es menos 83 metros por newton. Esto da menos 83 metros por newton. Esa es la torca con respecto al AB. Tú lo puedes hacer en tu casa con respecto a C y con respecto a A. Yo te lo hice A con respecto a B. Continuamos con otro ejemplo. El cuarto ejemplo. ¿Está clarito? Lo que tienes que saber trazar es el brazo de palanca. Siempre la directriz, que es la línea que está sobre la fuerza, y luego la perpendicular que va del eje de rotación hasta esa línea. Vamos al cuarto ejemplo. Mira esta, está tan, el cuarto ejemplo, está muy linda, muy bonita. Barro aquí, muy bonita. Pero es sencillo. Vas a ver que es sencillo. La cuarta. La número 4. Bueno, se trata de dos fulcros que están sosteniendo una barra. Esto se usa mucho. Cuando un cadáver lo llevan a la iglesia, donde lo van a velar, le ponen como una especie de bancos, taburete, una especie de banco así. ¿No? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Un puente también. Es un ejemplo clásico. Tenemos esto, ¿verdad? Y tenemos este fulcro. Esto se llama fulcro. Y este es el otro fulcro. Esos dos fulcros están sosteniendo, ¿verdad? Esta, esta barra. Así, ¿verdad? Está sosteniendo la barra. Ahora hay una fuerza aplicada. Este, lógicamente, apunta hacia arriba. Esto es A. Y este también apunta hacia arriba, ¿verdad? Apunta hacia arriba para sostener, digamos que sea un cajón. Un cajón, ¿verdad? De un muerto. ¿Sí? Entonces, ahí está sosteniéndolo. Este es el féretro. Entonces, aquí se está aplicando una fuerza hacia abajo, de 60 newtons. Y aquí se está aplicando una fuerza hacia abajo también. Y es de 40 newtons. ¿Verdad? Esto es 3 metros. Esto es 6 metros. Y este es 2 metros. En total hay 11 metros. Muy bien. Entonces, queremos hallar qué fuerza hace A y qué fuerza hace B. Aquí hay que usar lo siguiente. En primer lugar, ¿verdad? La sumatoria de las fuerzas verticales debe ser cero. Volvemos al equilibrio anterior. Dirá, ¿por qué, profesor? Porque eso no se cae. Entonces, las fuerzas verticales están equilibradas. Entonces, tenemos A está hacia arriba. Menos 60 está hacia abajo. No le pongo las unidades. Menos 40 está hacia abajo. Y B está hacia arriba. Esto debe ser cero. Repito. A positivo, negativo, negativo. B hacia arriba. Cuando tú resuelves esto, te queda que A más B es igual a menos 100, que es igual a 100. ¿Verdad? 100 newtons. La suma de... Las dos fuerzas que ellos hacen es 100 newtons. No estamos considerando el peso. Pero no... Profesor, ¿cómo encuentro A y B? Entonces, acudes a la segunda condición de equilibrio. Tomas este punto como si fuera de rotación. La suma, ¿verdad? Fuerza de todas las torcas con respecto a A. Eso debe ser igual a cero para que tenga equilibrio. Entonces, empezamos. ¿Fuerza? ¿Esta hace torca? No. Así que entonces, no me lo pongo. Entonces, la fuerza vale A y la distancia es cero. O cero, ¿verdad? La distancia es cero. La fuerza que hace es A, pero la distancia es cero. Ahora vamos a ver esta. Si este es el eje de rotación y le aplico esta fuerza, ¿cómo lo hace girar? Así. Así que eso es negativo. Eso es sesenta. Y la distancia de aquí a aquí es tres. ¿Ya? Ahora vamos con esta. Si este es el eje de rotación y lo empujo así, lo hace girar así. Así que eso es negativo. La fuerza vale cuarenta. Y la distancia de aquí a aquí hay tres más seis. Eso es nueve. Nueve. Ahora, esta fuerza. Si este es el eje de rotación y lo hago así, gira así. La torca es positiva. ¿Sí? Y la fuerza es B. Esta es la fuerza B. ¿Sí? La fuerza B. Y la distancia es tres más seis más dos. Nueve. Once. Por once. Eso debe ser igual a cero. Ahora observa. Observa. Cero. Menos ciento ochenta. Menos trescientos sesenta. Más once B. Es igual a cero. Mira la incógnita ahí, ¿ve? ¿Te diste cuenta? Cuando tú resuelves esto, ¿verá? Te da que B. Resuelve esto. Suma esto más esto. Y te da tres quinientos cuarenta. Entre once. Y eso te da a cuarenta y nueve newton. Esa es la fuerza que hace este fulcro. B. Hacia arriba empuja con cuarenta y nueve. Ahora, ¿con cuánto empuja este? Bueno, sencillamente reemplazas. Recuerda que aquí tenías una ecuación. Estrellita. Reemplazas allí. A más B debe ser cien. Entonces, A más cuarenta y nueve debe ser igual a cien. De manera que A es cien menos cuarenta y nueve que es igual a cincuenta y un newton. Y ahí lo tienen listo. Este empuja con cincuenta y un newton hacia arriba. Y este con cuarenta y nueve. ¿Eso es posible, profesor? Claro que sí. Claro que sí. ¿No? Bueno, digamos que es un feretro, generalmente el peso está más hacia acá. Casi acá. ¿Sí? Pesa más hacia un lado. Muy bien, y vamos al quinto problema. El quinto problema, el quinto problema es hallar la torca resultante con respecto al punto B en la figura esa. Torca resultante con respecto a B. Te hago el dibujo. Pero no lo voy a hacer. ¡Ay, profesor! No lo voy a hacer. No. No lo voy a hacer porque ese lo haces tú. Tienes que practicar. Ese lo haces tú en tu casita. Te voy a dar nada más un pequeño aperitivo. Esta es la palanca. Esta es la palanca así. Esta es la palanca. ¿Verdad? Esta es la palanca. Aquí tienes la fuerza esta. Esta es la palanca. Esta es la palanca. Esto es 20 libras. Aquí tienes 4 in. Esto es pulgada. Y este es 6 in. Esta es pulgada. Este es A. Y este es C. Y una fuerza aplicada así. Esto es 40 grados. Y esto vale 40 libras esta fuerza. Queremos saber cuál es la torca resultante. de la torca resultante en relación con el eje B. Este es el eje. Este es B. Entonces tú pones la suma de las torcas con respecto a B. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Ahí no te puedes ponerle cero. ¿Cuánto va a ser? Entonces tú puedes empezar por ahí mismo. ¿Verdad? 20. Y como esto está pasando por ahí. Eso es. La A. La del barzo de palanca. Cero. Cero por 20. Cero. Ahora después. Esta no la toma. Ahí no hay fuerza. Y ahora tomo esta. Muy interesante esa. Si este es el eje de rotación. Y esto lo hago así. Lo hago así. La torca va a ser positiva. Y entonces la fuerza va a ser 40. 40 libras. Pero ahora viene el brazo de palanca. Ah, el brazo de palanca. Ay, mira, qué bonito. ¿Verdad? Mira, eh. Mira esto. Estiras en la línea esta. Y ahora el brazo de palanca linda. Es así de aquí hasta acá. ¿Verdad? Así que ahí tienes que tirar un poquito de matemática. Porque tienes este pedazo. Más este pedazo. ¿Sí? Te lo dejo de tareita. Esto es 40. ¿Sí? Esto es 40. Esto es 50. Esto es 50. ¡Uh! Facilito. Muy bien. Que te diviertas. Nada más que tienes que hacerlo con calma. Y eso es carpintería. Te doy la respuesta. Doscientos setenta y seis libras por pulgada. Muy bien. Hasta la próxima clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!